Buenas buenas, bienvenidos otra vez a este gameplay de Dragon Dogma, vamos a hacer hasta la llegada del Dragon, no chicos, todavía eso no, hasta Gran Soren, y una pequeña misión que hay dentro de Gran Soren, para completar digamos la parte tutorial, si se lo puede llamar así, de este juego. Pero a mi peón ya le cambié a su look de siempre, digamos, este es el equipamiento y ya está listo para que viaje por la falla que ustedes lo contraten, y me manden Rift Crystals, y si no, bueno, no hay problema porque ya están allá, ya estoy bastante. Todavía yo no me cambié, porque, uy, ya, conseguimos la máxima afinidad, primero me voy a cambiar, no me voy a quedar como mago, no soporto, porque no tengo paciencia para los hechizos. Bueno, les comento, no sé si era el anterior video, si vienen de ahí, muchas gracias, espero que sí. Vieron que la parte de la Hydra, decayó el audio, fue porque tuve que parar la grabación, volver. Por suerte fue desde un checkpoint, y ¿cómo se llama esto? Y no sé por qué se bajó el volumen del micrófono, así que nada, no dije muchas cosas relevantes, simplemente que la misión de Kina, como le dije varias veces, de hecho la hice... La hice por fuera, la misión de Kina no la iba a mostrar, mostré nada más como se accedía, igual si me van a estar todo el tiempo, uy, que hincha pelota con la misión de Kina, bueno, hay cosas que se pierden, hay cosas... Son misiones secundarias, pero están buenas que se pierden, si no hacen esa misión. Así que... Ese amable recordatorio. Vamos en camino a hacer una de las misiones... Yo creo que es la misión más odiada de todo Dragon Ball, más... Lo digo sin temor a equivocarme, no, no... Todavía no conozco a nadie, en la internet nada, pero personalmente no conozco a nadie que juegue a la auto, no sé por qué. Yo me relaciono con la gente equivocada, me parece. Pero bueno, por internet, todos la odian, con justa razón. Porque es una misión que no se puede acelerar, y... Nada, hay que andar. Así que bueno, arrancamos con la misión odiada por todos. Bueno, Mercedes, no sé si se dan cuenta que me habla así, porque yo de hecho descansé un día en la posada del campamento para ver si alguien había contratado a mi peón. Así se... Se cobran, digamos, los alquileres. Y aparte hice la misión, o sea, tardé tanto que me dijo... Oh, parece que descansaste bien. Obvio. Pateando, el burro va más rápido. Y pierde salud. Ahí entra... En juego. Ahí entra el juego porque arranque de mago. Porque yo ya tengo la habilidad analgésico. Entonces puedo curar el 1. No se puede ver. Ahora es el Hopi. ¡Suscríbete al Hopi Shingh! ¡Vengan de arriba! ¡Aguanta vuestras! Porque si no esta misión realmente... ...de promedio. Son casi 15 minutos de esta nación. Paso a este maestro maldito. Cuidado tu cabeza. Si tienen alguna duda... ...este es el momento perfecto para hablar de boludeces. Si tienen alguna duda... ...yo voy a mostrar todas las misiones de la historia. Si tienen alguna duda por fuera, me pueden preguntar abajo. ...yo respondo casi todo... ...excepto de... ...de la construcción perfecta del personaje. No respondo esa pregunta. Primero porque no me interesa y... ...no la sé. ...hay fórmulas pulgando por ahí. Así que... ...busquenlas. Lo que menos me interesa es hacer una construcción perfecta del personaje... ...porque... ...mal no me va. No olvides. No olvides. La vigilancia constante. Así que eso. Otra cosa que sé que no se me escuchó casi. Por las dudas lo repito. Es el tema de que era eso rosado alrededor de Mercedes. Ven que cuando le hablo... ...hay una obra. Eso significa... ...que ella está... ...tiene una relación bastante más fuerte... ...conmigo. Por el número de interacciones. Más de nada. Y eso va a tener... ...una consecuencia. Así que... ...ojo con quien terminan... ...con la máxima afinidad. Si ya jugaron sabrán del termite a la duquesa. Si hacen las misiones de la duquesa... ...es la mina con la que más podés tener afinidad. Y se dispara para regalos. Yo de hecho... ...yo detesto la duquesa por cierto. Me parece un personaje muy cliché. Aparte... ...la hacen... ...la hacen la verdad bastante insoportable. Es insoportable el personaje. Prefiero terminar mil veces con Mercedes. Si tengo que elegir un personaje femenino... ...ba terminar con la duquesa. Es insoportable la duquesa. Creo que también lo alaudian bastante. Así que nada. Acelera. 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 Después... ...con el logro de los trofeos. Bueno. No sé si tienen alguna misión. Una duda. Si se puede hacer todo un tirón. Si se necesita hacer todo un tirón. La respuesta es no. No. No puede volver. Están fuerte y apriete hacia adelante. ¡Lo hice! En esta partida se puede hacer ciertas misiones de la historia. Y en otra partida se puedan hacer otras misiones secundarias de la historia. Todo va a contar para el trofeo final del héroe. Así que quédense tranquilos. No es necesario hacerlo todo en una partida. La verdad sinceramente es aburrido hacerlo todo en una partida. Lo mismo pasa con las misiones de talón. Es más, las misiones de talón pueden ser las mismas. No... No... No tienen por qué ser distintas. Lo indispensable es completar las 50 misiones de talón. Creo que eran 50. Uy, se me está pasando rápido. Ya estamos por acá. Dale, pues yo. Gracias, querida. Tampoco tomé la decisión de si voy a contratar unos peones. Eh, me parece que no. Hacer un poquito más de grado de dificultad, ¿no? O sea que estoy en nivel 200. Y... ¿Qué te hace la viva? Bueno. ¡Vamos! 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 Un poquito de magia para los pibes. ¡Un peison es un peison, aún! O sea... Se dan cuenta que no sé la vocación tanto de maga, porque recién la maxié. Recén gané todos los puntos de disciplina necesarios para maxiarlas de ellos. Así de poco me interesa la clase. Bueno, también hay un logro de 10 millones, ¿será? Lo más aconsejable es en la dificultad, difícil valga la redundancia, ganás plata, como ven todos los enemigos me están tirando plata, y me dan más expedientes, o sea, si quieren levelear, lo mejor es difícil. Pero, como dije, tómenselo con tiempo, el juego es largo, por más de que lo termine. Así que nada, tómenselo todo con calma. De esta forma, van a disfrutarlo como corresponde. ¿Dónde está? Voy a meditarlo con la almohada, a ver qué bocazón voy a elegir, pero me parece que voy por... En realidad estoy entre dos, pero... Voy con caballero bístico, me parece. Quizás... Quizás... Eh... Para la pelea... Sorry por el spoiler... Eh... No sé si saben, cuando peleás con Drigori... Te forja... Las armas. Eh... Y bueno, quizás ahí puede ser que cambie, porque hay que ver qué tengo disponible para forjar y todo eso. Así que... Ahí puede ser que cambie, pero... Bueno, ya estamos llegando. Creo que la hice bastante rápido. Espero que no se hayan aburrido mucho, pero... Desgraciadamente la misión es así. No hay otra. Así que... Así de nada. Seguimos. Seguimos. El fue�unt距ado... Aquí. Claro. Sí. 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 ú. Él me va a llevar. Él sí. Entonces usted vobiblela. Higuilya. Lo siento. Tenía una palabra inciente para ti amigos, apresalda sojar en la capítulo. ¡A la castellana! ¡La Tía Lóvela! Ah, una fortuna. Yo soy Koldner, ahora que has venido al capítulo. Mis palabras, son queridos. ...totalmente desaprovechado. Ahí, la iglesia. Tal vez puedan decirnos algo. Este iglesia puede servir como el hub de nuestros hijos. Por eso debe haber quedado varias cosas afuera, porque varios personajes se sienten desaprovechados. Voy a retirar un par de... Tengo un poquito de cosas, ¿no? Por las dudas. Y lo otro que voy a retirar ya, porque si no me voy a olvidar. Acá se puede cambiar de... ¿Dónde está la piedra del viajero? Acá está. Acá se puede cambiar de vocaciones, de equipo, todo. Cambiar las armas equipadas, así que... Ya saben a dónde tienen que venir. Acá hay otro tablón. Allá hay otro tablón. Y ahora vamos a las puertas. Ok. Establece tu negocio. Bien. Les voy a mostrar un tip... ...para hacer la misión que viene... ...para la vuelta, digamos. No la ida de ahora. Si no, bueno. Les voy a mostrar bien bien cómo es la misión. Pero bueno. Entre esas cosas incluso... A ver. Calculo que todos tienen la piedra del viajero. Pero bueno. Si no agarramos esta piedra transportadora de acá. Acá hay otro tablón también. Varias misiones. Yo realmente tengo todo. No necesito plata, así que... Chau chau. Si o si hay que hacer esta misión. Yo le pedo que tienes mi... Ahora. Aclaración importante. Ring, ring, ring. Cartelito de neón. Importante. Se hace falta. Si hasta este punto no hiciste la misión de Kina. Hacela. Porque si no, la perdés. ¿Quedó claro? Hacé la misión de Kina. Te doy tiempo hasta ahora. Incluso aceptaste la misión esta. ¿Está todo bien? Listo. Pero anda a hacer la misión de Kina ya. Si no, perdés toda la línea que tenga que ver secundaria con Kina. Yo te avisé. Capelle. No sabes. Este es el oído. No sé. No sé. Eso proviene que haya la misión de Kina. Supongo que tenía una misión. Pero la primera vez sorprende no era tan muy fuerte. La última vez... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. contrarreloj lo que pueden hacer es equiparse una piedra yo ya doy en modo contrarreloj ya deben tener un montón de cosas bueno se tiran caen al fondo como saben hay que ir hasta el fondo reviven con la piedra del despertar y piedra del viajero ponga volvemos gran soren en menos de un minuto hiciste la misión pero ahora la voy a mostrar bien no hay que ir bajando, bajando, bajando yo mas que nada soy jugadores, no voy a buscar los viejos ya saben de que van estos los viejos ya saben de que van estos están escuchando el sonido de un ogro miren el ogro esta hecho el ogro esta hecho o para que lo tiren si son de bajo nivel me refiero o para que lo tiren o para que salgan corriendo donde han perdido un esqueletón un esqueletón es como habilidad en gana no tienen nivel suficiente para derrotar en un mano a mano un ogro en un número de noticias no se sabe no se sabe de una primera partida claro está no A falta de espadas, por lo menos les puedo tirar un par de barriles No sé ni para qué sigo agarrando plata Si quieren evitar el ogro, no bajen la palanca Y siguen Y así lo evitan A mi sinceramente me da igual Cualquier cosa si me tiran tengo piedra al despertar Tomo matecito mientras tanto Ah, debería agarrar curativos, ¿no? Como que no agarré nada de curativos No, pero eso lo voy a sacar de la posada, ¿saben todos los curativos que tengo? No me acuerdo que era bien efectivo contra los obros, ¿pueden creerlo? Además de que hay que darle la cabecita, ¿no? Bueno, eso le saco Guarda porque se pone violento Ah, bueno, se suicidó el ogro Se nos ha suicidado el ogro Claro que lo saco Claro queясo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a iluminar un poquito... ¡Vamos! Uy, mira, sobrevivieron algunos Así que bueno, ya estamos terminando ¡Un guerrero indogado! ¿Podemos un miras más? ¡Señor! ¡Mira! 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 ¿Esañor? Me examinamos... ...las primeras veces que jugué, seguramente ustedes también salieron corriendo. Salí corriendo como una idiota. Pero ahora como tenemos la piedra del viajero, vamos a poder escapar como unos campeones. ¿Qué es esto violetita? Esto Es un porte cristal Lo pones en el mapa Y te permite viajar A donde hayas puesto ese cristal Permítanme mostrarle Como ven Yo ya coloqué Creo que te deja colocar hasta 10 Ya coloqué los míos 10 Y te deja viajar A cualquier parte de donde lo hayas colocado Esa es su utilidad Así que no se olviden de agarrarlo Les va a venir bien Yo sé lo que les digo Ahora vamos a examinar Para terminar esta parte Ahora sí ¡Rajemo, negro! Miren Sí El Un systems Damos las misiones de la Casa de la Sierpe, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Acá vamos a terminar la misión de los peones. Y listo, por acá damos por terminado, a ver que nivel tiene. Nos vemos en el próximo video, gracias por mirar.